Gracias, un cordial saludo. Mi nombre es Javier José Niño Ballesteros, docente del programa de administración de empresas ya vinculado en la universidad por más de 14 años y también egresado de la universidad como ingeniero de sistemas. Hay tres momentos especiales que marcan como una característica especial en mi vida y es esa época de colegio con una música que continuamente nos repetían que era el himno de la alegría y me acuerdo de esa canción porque teníamos un docente que se llamaba Alonso Floriano, él tenía en esa época unos 60 años y era de literatura, español y él siempre nos decía todas las clases inmediatamente comenzaba que él nos formaba académicamente y nos formaba para la vida y nos decía frases continuas, por ejemplo, frases como el que escribe en tabla, pared o mesa, indica la bajeza con que la mamá lo crió, ni ojo en carta, ni plata en mano. Todos los días llegaba con una frase y eso marcó algo muy relevante en mi vida y por eso me acuerdo de esa canción y me acuerdo de ese docente que siempre nos hablaba de vida, de seguir adelante, que nos iban a enseñar de todo menos a formarnos como padres de familia y hoy en día me doy cuenta que cada una de esas palabras sí sirvieron en mi parte de formación. Luego viene otra época que es la universidad, uy interesante, porque fue en los años 80 donde estaba el grupo chileno los prisioneros, era el grupo de encuentro, de recocha, de brincadera y recuerdo básicamente unas canciones como son el baile de los que sobran, muevan las industrias y canciones con mucho sentido en ese momento y la cual compartimos con mis compañeros, pero yo digo que los marcó y me marcó a mí mucho esa música de ese momento y me preguntaban que cuál dedicaría yo a un docente, yo tengo dos canciones que sí dedicaría con mucho cariño a mis compañeros, una es de Luis Astro, que es un mundo maravilloso, es una canción de enseñanza, de aprendizaje y la otra es de John Lennon, creo que la hemos escuchado todos y hace referencia a la imaginación, a esa parte que tenemos nosotros de imaginarnos, de soñar, de crear, de procurar que nuestros estudiantes también creen, que creen y recreen que es lo más importante, pues ese es el mensaje que tengo para ustedes, un abrazo a todos en este día y realmente soy piloto.